Hola Youtube Estamos en otra partida competitiva en Overwatch Soy Winston, el mono rabioso Siempre soy los mismos personajes Porque son fáciles de usar Porque soy un manky y necesito cosas facilonas Y eso es lo bueno de Overwatch Que hay personajes fáciles Personajes difíciles Personajes para gente guapa Personajes para gente fea Vale He matado uno, he matado dos Y ahora viene con Cristo Y ahora me van a reventar Ay 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 La madre que lo parió Vale, otro muerto Ay ay ay, curadme Me he matado Reaper Reaper me va a violar Reaper es un violador de tanques Y a Winston especialmente lo viola Así que... Este tiene las armas doradas Osea que es un tío que usa la Reaper muy a menudo Así que estamos... Un poquito jodidos Pero no me voy a cambiar de tanque Soy Winston Soy Winston amigo Vale, este está buscando morir Vale, me mató la Orisa Uy, ahí viene Moira y Lucio Y Moira y Lucio Y aquí hay una Zarya Zarya Andonga Cuchigiri Cuchigiri Zarya Andonga Y una roco bacalao Aquí hay tantos que no se acuerdan pegarlos Así que hay uno en cada punta de la habitación Vale, uno muerto Ahí está Reaper Cuidado con Reaper Cuidado con Reaper Cuidado con Reaper que me va a violar Cuidado con... Joder, tío ¿Quieres de esta pena? Me cago en la puta De momento soy Yoro en eliminaciones Necesito tu defensa I need you defend No entiendo lo que está intentando comunicarlo I need you defend Necesito tu defensa What? Háblame... Háblame un kimutiano amigo Bueno, vamos a intentarlo otra vez Vale, yo... Estamos ganando nosotros en realidad Tenemos 45% Pero la verdad es que... No sé... Ay, ay, ay Nosotros no hacemos Gankraft Si no recuerdo mal Así que esto es mierda Reaper otra vez Es que contra Reaper no puedo hacer nada, tío Necesito que alguien vaya por Reaper Que Reaper me viola, macho Habéis visto, es que tengo unas hostias, tío Y creo que... Bueno... Siguen ganando ellos Osea, seguimos ganando nosotros Pero ellos tienen el punto Y está subiendo a velocidad ultrasonica Joder, con 3 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Joder, habéis visto como... Es que... Estoy solo en el punto, tío Estoy solo en el puto punto, tío No viene nadie más Me quedo solo y me revientan entre los 6 Obviamente, tío Pero, ¿por qué son tan hijos de puta? Necesitamos cambiar, tío Necesitamos cambiar Porque... La gente esta es muy manky No entiendo por qué se ha... Uno se ha cogido a Mei No sé por qué se han cogido a Mei, sí Vale, ya se muero otra vez Increíble, tío Da, da, nos están violando de mala manera Ahora, el tío se ha matado a... Cuatro o cinco Una hostia El tío que era Orisa Al principio de la partida Le pedido que se cambiara Que necesitábamos dos tanques Y el tío que era Bastion Se ha cambiado a Orisa No ha hecho una puta mierda Ya se va a volver a cambiar a Bastion Y yo vuelto a morir Insultado se ha cambiado a Roadhog Y la que estaba siendo Mei Se ha cambiado a Riefer Vamos a ver Hemos perdido la primera ronda Muy mal, muy mal, tío Muy mal En asesinatos, tíos Pero es que me quedo solo enseguida Yo no puedo hacer nada, tíos A uno Acabamos de escuchar a uno de nuestros compañeros Sorbiéndose los mocos Muy bien Da la sensación de que ahora estos tíos No sé, el Chini este El que se ha cambiado a Riefer Era Mei Y no ha hecho una puta mierda Y espero que ahora Haga algo Algo guay Venga, vamos a por ellos Esta vez tenemos a Roadhog y a Winston Realmente quizá no es una buena pareja de tanques Porque los dos son como más off tanque tanques Pero bueno Vamos a ver que tal va El problema es Riefer Pero a mi mi problema principal es Riefer Vale, ya hemos matado a Moira Ahí hay Riefer 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 Matad a Riefer Ah, ojalá Es que me viola Me viola Intentando huir de la peña, tío Al final la que acabamos de ver Bueno De momento tenemos el punto Aunque parezca mentira Pese a mi suicidio idiota Tenemos el punto Y bueno Vamos a ver Ahí atacan los malos Hay un Macri ahora enemigo A ver Ay, 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 es que vienen todos en grupito Y así es muy difícil, tío Fue todo porque Winston con su alma pega muy poquito Muy poquito Vale, adiós Adiós señor Junkrat Ay, 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 ay Y ahora, ya, 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 ya Porque es muy débil al final, hay muchas maneras de... ¡Ay, ay, ay! Que me matan ¡Uy! Un Rift... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Que me matan en un tema Kree y el otro... ¡Ay, ay, ay! Es que no puedo hacer... Realmente no tengo muchas cosas que... Es que me va a matar, de hacer no me va a acabar matando, ya verás ¿Cómo puede ser que haya cogido las vidas, tío? Y el tío aún así me haya conseguido matar antes que yo a él, tío Es que el arma de Gunstar no es una puta mierda, tío Y el Rift pega muchísimo, tío Joder, tío Bien, un fake, fake de salto Pero aún así estamos ganando Y yo creo que es gracias a Bastion Quiero pensar que es gracias a Bastion Pero bueno, estamos ganando, eso es lo importante ¡Uy! Buenas Bueno, de momento plata en eliminaciones Y esta segunda ha ido muy bien Porque hemos cogido, hemos conseguido el punto Y no lo hemos soltado Así que ha habido una mejoría interesante Ahora nuestro Reaper se ha cambiado a Sombra No sé No sé por qué, la verdad Hombre Con Sombra, pues conseguimos que hackee las vidas Que al final siempre ayuda Pero el Reaper, obviamente, pega mucho más Vale Ahí viene el equipo Que nadie se muerda Bueno, pues yo me voy a... Ahí estaba Bastion Hay puto... Joder, tío Me ha paralizado Macri Y me ha matado a Luffy Juego de equipo Cabrón, es de mierda, tío Es que Wester no va a matar mucho Ah, mira, me han recesitado ¡Ay! Se ha suicidado para recesitarnos Sí, qué bonito Vamos a matar a Zarya Bien Está soldado, 76 Ah, el Reaper se ha cambiado a soldado No sé muy bien por qué No sé si es que le ha jodido Bastion mucho Y aquello que ha cambiado ese La verdad es que era el personaje que más daño me estaba haciendo Y sin Reaper, oye A ver Todos me pueden matar al final Macri me puede matar Y bueno, entonces me ha matado Luffy Pero no es mi counter natural, digamos Así que... Así que bien Voy a alejarme Porque esto es un truco Están intentando matar a Bastion A ver Te voy a pegar ¡Adiós, poquita, amiga! ¡Ale, pa' abajo! ¡Adiós! Adiós, amiguita Vale Venga, que los tenemos ahí en su puerta Otro muerto Sí, la verdad es que no entiendo muy bien el cambio del Reaper enemigo a soldado Supongo que es por Bastion Para poder pegarle en larga distancia Pero la verdad es que a mí me viene mucho mejor No significa que no me pueda matar Porque soldado pega mucho Pero Reaper me hace más grande Así que todo bien Cuidado, 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 cuidado Que no tengo muchas vidas Últimate de soldado Pero... ¡Ay, me ha matado! Me ha matado hasta, tío Uy, cuidado Hay que me atacar por todos lados, tío ¡Ay, ay, 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 ay! Esta es... Ah, mira, Zarya se ha cambiado... Zarya se ha cambiado a Yankratz Después de tirarle abajo Ha decidido cambiarse a Zarya ¡Ay, mierda! Tengo nueve puntos de vida Me van a matar ¡Ay, Dios mío! Bueno 21 eliminaciones No está mal Siendo plata Teniendo en cuenta todo Obviamente va a ser una bramada Mucho más que yo Pero bueno Me vengo aquí Para que no cojan el punto A ver si hay más inmenses Porque no veo Ahora se me dio otro Cuidado Estupio puto ¡Ay, ay, ay, mierda! Me han quitado un montón de vida Me han quitado la mitad de la barra En modo ultimate En Piss Pass ¿Lo ves? Piss Pass Vale Tampoco entiendo muy bien Porque el equipo rival No tiene una Mercy Entiendo que Es muy mainstream Tengo que la Mercy Joder, me mata Joder, es que con el ultimate Tiene el soldado más reventado Pero no se puede hacer nada Realmente Porque el soldado Cuando hace el ultimate Tiene el auto a apuntar Y por mucho que me mueva No había ningún sitio Para esconderme Me refiero Me meto en el punto Ellos han cogido el punto Y ya nos han super Bueno, ahora nos están a punto De superar A ver si matamos Están distraídos Intentando matar a Bastion Que está arriba Todos están mirando hacia arriba Y hemos aprovechado Roadhog y yo Para matar Esta va a Ana Pero que no se la han quedado antes Uy, han llegado al 99% Al Bien, bien, bien Han llegado al 99% Pero Orisa no se ha metido en el punto Entonces como no estaba dentro del punto Lo hemos tomado a nosotros Y ahora tenemos que aguantar Lo que nos queda Para Vale Entre sobre ellos lo hemos matado Ahí hay un Genji En modo ultimate Hay que tener cuidado No sé Cambiarse a Genji Es un poco idiota Habiendo un Winston Habiendo un Winston Es una idiota Vale, hemos ganado Tío, los hemos ganado Pese a las bajas Y todo Hemos ganado 28 eliminaciones Plata No está manteniendo Bastion En el equipo Pues era normal Que me va a ser El más arrollador Pero ha estado bien Bueno Espero que a vosotros Os haya gustado también Denle un like Si te ha molado Suscribíos Si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós